Una denuncia sobre presuntas irregularidades atribuidas al consejero Isidoro Zahavedra fue dada a conocer por el presidente de la Comisión de Régimen Interno del CORE de Tarapacá en sesión del miércoles 26 de febrero. Los antecedentes tienen relación con subsidios de vivienda para personas vulnerables que el consejero en ejercicio y electo para el próximo periodo habría usado en beneficio personal. Y cualquiera sea la denuncia que llegue a este consejo debemos atenderla. Y la denuncia específica que hay de pobladores de Tarapacá es que ha habido un uso abusivo ya de los subsidios habitacionales otorgados con motivo del terremoto del 2005 donde aparece entre otros el consejero y varios familiares obteniendo este subsidio. La premisa de vulnerabilidad para quienes estableció el beneficio se generó en los efectos del terremoto del año 2005 involucrando al propio consejero y familiares. Bienes Nacionales habría concedido terrenos a la señora Zahavedra y que es para un proyecto de fomento productivo pero que en las festividades y en otras ocasiones del pueblo de Tarapacá esos terrenos son arrendados y se cobra ya por el estacionamiento, por el espacio que ocupa una carpa ya un valor de 50.000 pesos. El consejero Isidoro Zahavedra no quiso entregar su versión de los hechos si lo hizo otro consejero luego de conocer la información entregada en la sesión. Yo no tengo ningún antecedente más que lo que expuso el presidente de la Comisión de Régimen Interno y por lo tanto esperaremos que los antecedentes que se recaben no sean expuestos básicamente para que se pongan a disposición de quien corresponda si es que así lo ameritan. Yo no voy a hacer ningún juicio anticipado, ningún juicio a priori. Lo que se denuncia me parece serio. El consejo regional es el órgano más importante de la región y por lo tanto quienes la integran tienen que estar a la altura de la institución. Primero, en segundo lugar, de que todos nosotros tenemos que cualquier acción que hagamos estamos sometidos a la ley de prohibidad y de transparencia. En tercer lugar, hay un código de ética y de moral que a nosotros también nos rige y en consecuencia nuestro actuar tiene que estar en ese ámbito. La Comisión de Régimen Interior deberá conocer los antecedentes el lunes 3 de marzo para verificar la veracidad de los denunciados y determinar los pasos a seguir.